Hola, nos encontramos en el laboratorio de moda de la institución universitaria Pascual Bravo. El día de hoy vamos a conocer las partes de la máquina plana industrial y su funcionamiento. En esta parte derecha del mueble tenemos los portaconos, acá es donde vamos a colocar los hilos, este nos nos guía hacia este guía hilo que es el que nos lleva el hilo hasta la aguja y el del lado derecho es el que nos guía el hilo hacia el devanador que el devanador llega hacia la bobina o carretel y ésta se llena automáticamente de hilo. En el cabezote en la parte del lado derecho tenemos esta rueda que se llama volante, la volante siempre la vamos a dirigir hacia nosotros, acá incluso la flecha nos está mostrando que es hacia nosotros, hacia este lado. Tenemos también la perilla que nos define el largo de la puntada, si es una puntada más corta, si es una puntada más larga. Debajo tenemos la palanca de retroceso, esta palanca nos sirve para nosotros rematar una costura que ya hemos terminado para que no se nos desbarate. Seguido tenemos acá la mirilla del aceite que nos muestra cuánto cuánto aceite tiene la máquina o qué tan lubricada se encuentra. La máquina plana industrial tiene tres partes importantes a saber, el cabezote que es esta parte de acá, el mueble y el motor en la parte inferior. En la parte inferior del mueble también tenemos el rodillero que lo accionamos con la rodilla derecha y nos sirve para levantar la barra del prensatelas. También tenemos el motor que en este caso es un motor ahorrador de energía y se une con la barra del embrague al pedal. Para enhebrar la máquina colocamos el hilo en el portaconos, pasamos el hilo por este guía hilo, luego entramos a este otro guía hilo que ya les había mostrado anteriormente, pasamos por estos pequeños platillos, otro guía hilo, es muy importante que lo pasemos por todos los guía hilos, luego entra en este tensor que esta parte de la máquina es la que nos tensiona el hilo y tiene tres partes, los platillos por donde entramos el hilo, el resorte y esta pequeña perilla que si la movemos hacia el lado izquierdo nos va a extensionar el hilo y hacia el lado derecho lo va a tensionar, luego entra a este pequeño guía hilo que es movible, entra por este otro, el otro, la palanca tira hilos que también es movible y se mueve ya cuando está funcionando la máquina, entra por este otro guía hilo por este y finalmente el último guía hilo que se encuentra en la barra de la aguja, de este pasamos a la aguja ya como tal, el hilo si levantamos el prensatela con el rodillero nos vamos a encontrar con la planchuela, esta planchuela se llama la planchuela fija, esta planchuela depende de la tela que vayamos a utilizar, la podemos colocar una planchuela para tejido pesado, semi pesado, para tejido liviano o semi liviano y tenemos la planchuela movible, la planchuela movible la abrimos para mirar la caja bobina donde la vamos a meter, esta pieza acá adentro se llama canastilla y la caja bobina se llama así porque en ella albergamos la bobina o carretel, el entra así y debe pasar por esta lata que se llama muelle, sale acá y tiene una tensión que debe coincidir con la tensión de este otro tensor que ya hablamos anteriormente de él, luego entramos y ya queda lista para trabajar con ella, cerramos y listo, un proceso muy importante es el devanado de la bobina o carretel, entonces entramos el hilo por los platillos del devanador y lo pasamos a la bobina, hacemos como un pequeño amarre para que no se nos vaya a soltar o a rodar el hilo cuando ya estemos accionando la máquina empujamos hacia adelante en esta parte de acá y ya ponemos a funcionar el pedal debemos verificar que la tensión si sea correcta que no quede flojo el hilo, ahí vemos que está bien los platillos no deben estar ni muy flojos ni muy apretados tampoco en esta parte de atrás de la máquina tenemos una palanca que nos sube el prensatelas y el prensatelas queda ahí ya fijo vamos entonces a sacar el hilo de la caja bobina entonces bajamos la aguja con la volante y sostenemos el hilo que ya venía desde arriba lo sostenemos para que él no saque el hilo de abajo el hilo sale los dos hilos los tiramos hacia atrás y vamos a hacer una prueba de costura para ver si nos quedó bien enhebrada la máquina vamos a hacer un remate para que ensayemos la palanca de retroceso y aquí vemos que nos quedó perfectamente enhebrada ya Gracias por ver el video.